Hola a todos y muchas gracias por ver esta introducción en la guía Construyendo viviendas de mamposería confinada de uno y dos pisos. Soy Jorge Moreno, soy postgraduate structural intern de EERI y voy a orientarlos respecto a esta referencia. Esta guía ha sido preparada por Tom Shaker y Tim Hart, quienes son miembros del Confined Masonry Network de EERI con el apoyo de expertos en mamposería confinada de todo el mundo. Estos participantes se han involucrado activamente como contribuidores y revisores. Se puede descargar de manera gratuita usando el link que aparece en la descripción y está disponible en español y en inglés. Este libro está orientado al público en general, técnicos en construcción, residentes de obra, arquitectos, ingenieros civiles, estudiantes, maquillas, personas con capacitación práctica en sitios de construcción de mamposería confinada. El lenguaje que se emplea en esta guía es simple y no profundiza en detalles técnicos complejos de ingeniería. En gran parte de las áreas propensas a terremotos, las viviendas de uno y dos niveles, construidas por albañiles sin entrenamiento formal o autoconstruidas, son vulnerables a colapsar. Esta guía se enfoca en la técnica de mamposería confinada, la cual ofrece resultados excelentes para resistir sismos en países donde se ha integrado en el reglamento de construcción. Asimismo, ha sido desarrollada por profesionales y se adecua a las capacidades técnicas y financieras de contratistas y autoconstructores a pequeña escala. La guía Construyendo Viviendas de Mamposería Confinada de Uno y Dos Pisos describe estas técnicas con instrucciones claras y concisas, de igual manera, referenciando regularmente con ilustraciones y fotografías. El manual explica cuidadosamente las reglas básicas para la selección de sitios seguros de construcción y para el diseño de casas, mientras proporciona instrucciones detalladas del proceso de construcción. Las fotos incluyen ejemplos para resaltar prácticas tanto seguras como inseguras, asociadas con ejemplos claros. El manual da indicaciones para un detallado práctico en mamposería confinada e incluye información básica de buenas prácticas de construcción en general. Esta guía tiene una restricción importante. Explica cómo construir una casa resistente a sismos con un máximo de dos pisos, el nivel de piso y el superior. Esto implica que para edificios de mayor altura se debe consultar a un ingeniero con experiencia para que realice los cálculos pertinentes. La guía se divide en tres partes. Aspectos generales para la construcción de mamposería confinada, mamposería confinada paso a paso, y asuntos adicionales. A continuación vamos a profundizar en cada uno de estos capítulos. La primera parte, proveen antecedentes sólidos en mamposería confinada, donde se discuten las ventajas sobre técnicas similares, como mamposería sin refuerzo, o sistemas de marcos o pórticos resistentes a momento. Cabe señalar que la mamposería confinada requiere los mismos materiales que la técnica de marcos o pórticos de concreto reforzado, pero en diferente secuencia, haciendo el sistema más permisivo y simple. Esta sección introductoria también profundiza en las reglas generales para construir casas sismo resistentes. Por ello, describen sitios de construcción apropiados para reducir la vulnerabilidad contra sismos e inundaciones. Los elementos principales en construcciones de mamposería confinada para identificar su función en el sistema estructural, buenas prácticas de construcción respecto a la configuración del edificio, diseño apropiado de los elementos, y materiales y herramientas necesarias en la construcción. Como se mencionó anteriormente, estos puntos se ilustran claramente con fotografías e ilustraciones para comprender de mejor manera cada aspecto de las construcciones de mamposería confinada. Después del panorama que se presenta en la primera parte, el lector estará listo para revisar con gran detalle los componentes de la mamposería confinada y el procedimiento para garantizar una buena calidad y un comportamiento adecuado de la estructura. La mampostería confinada paso a paso ahonda en el proceso de construcción de cada elemento de manera secuencial, comenzando con la preparación del sitio. Se discute el proceso de limpiar y nivelar el suelo antes de excavarlo. Así también, se presentan dos métodos diferentes de trazar ángulos rectos. Una vez que el sitio ya está listo y las zanjas están excavadas, los trabajadores de construcción dirigen su atención en la cimentación de la estructura. El libro enfatiza la importancia de cimentaciones continuas o corridas en el sistema de mampostería confinada y especifica profundidades y anchos adecuados para estos elementos. La mampostería confinada se caracteriza por las columnas y vigas de amarre que mantienen a los muros de mampostería unidos, los cuales son elementos confinantes de concreto reforzado. La guía a construyendo viviendas de mampostería confinada de uno y dos pisos ilustra un detallado estándar y especifica secciones transversales mínimas para que los elementos sean lo suficientemente resistentes para soportar cargas gravitacionales, cargas laterales inducidas por sismos, así como para transferir estas cargas a los muros. En esta técnica, los muros son los elementos más importantes de la estructura porque aseguran la resistencia ante sismos. Dicho esto, se requiere prestar atención a las unidades de mampostería, la altura de los muros, la colocación correcta de los bloques o ladrillos, aberturas y una buena conexión entre el muro y las columnas de amarre. El principio fundamental de la mampostería confinada es construir los muros primero y las columnas después. Por ende, es obligatorio respetar esta secuencia. De igual manera, esta guía recomienda colocar el concreto de las columnas de amarre en segmentos no mayores a 1.2 metros, que equivale a 4 pies aproximadamente. Las ventanas y las puertas son elementos esenciales en cualquier edificio. Desafortunadamente debilitan la estructura. Por esta razón, es necesario reforzar las aberturas adecuadamente. Esta guía describe dos métodos de refuerzo. El primero usando bandas verticales similares a columnas de amarre o bandas sísmicas horizontales. Un refuerzo adecuado mejora la capacidad de los muros en resistir las fuerzas sísmicas, lo cual mejora el comportamiento global de la estructura. Siguiendo con la secuencia de construcción, una vez que los muros y columnas de amarre están completas, este libro trata con vigas de amarre y con vigas de luces libres, los cuales ayudan al confinamiento y a soportar cargas respectivamente. Las losas proveen rigidez al edificio y requieren estar bien conectadas con las vigas de amarre. Este manual discute el proceso constructivo de dos tipos de losas, losas sólidas de concreto y losas aligeradas. Los siguientes capítulos tratan de las reglas de comodidad e ingeniería que el diseño de las escaleras tiene que seguir. Y proveen algunas recomendaciones y detallado de construcción para extender las viviendas, ya sea verticalmente u horizontalmente. Después de revisar la segunda parte de este manual, el lector tendrá una mejor idea en cómo empezar la construcción de una casa de mampostería confinada. Finalmente, la parte 3 del manual trata de dos aspectos diferentes. Problemas específicos en mampostería confinada que podrían presentarse al construir una casa y el control de calidad para monitorear e inspeccionar el trabajo realizado. Esto es crítico para garantizar la integridad de la construcción. En el problema de la ventana de tienda, por ejemplo, se señala el caso en el cual se tienen frentes amplios de ventanas y que reducen la estabilidad de la estructura durante un sismo. Este manual sugiere incluir muros adicionales en la otra dirección para estabilizar los muros longitudinales. También surge otro problema con las casas construidas en pendientes. Para lograr una superficie nivelada para los edificios y evitar problemas geotécnicos, se describe una serie de recomendaciones, reglas de construcción y ejemplos. Cuando existen techos inclinados en una casa, es importante tener en cuenta su resistencia ante huracanes y sismos. Por lo tanto, el techo se tiene que unir correctamente con el resto de la casa por medio de varillas, anclajes y otras conexiones apropiadas. El control de calidad ayuda a garantizar que se cumplan con los planes y especificaciones aprobados para el proyecto, así como el reglamento de construcción relevante. Aunque en algunos países su uso no es obligatorio, este manual recomienda ampliamente desarrollarlos y ejecutarlos. El manual provee listas de verificación o checklist, de manera de muestra como referencia, incluyendo inspecciones representativas para llevarse a cabo en proyectos de mampostería confinada. Al final de este manual se encuentran dos apéndices, la parte A, que consiste en tablas con diferentes proporciones para crear mezclas de concreto, mortero o enlucido, comúnmente denominado yeso, mientras la parte B describe el procedimiento para determinar el número de muros de corte necesarios en ambas direcciones. Esta presentación demuestra las características principales del libro, construyendo viviendas de mampostería confinada de uno y dos pisos. Aunque no examina detalles técnicos, estos lineamientos han demostrado excelentes resultados para resistir sismos. Fomentar las construcciones con mampostería confinada para viviendas ha conllevado a comunidades más resilientes, menor número de amplificados y menores pérdidas económicas ante eventos sísmicos mayores. Esta valiosa referencia está disponible en inglés y en español, es gratuita y se puede descargar con el link que aparece en la descripción. También los invitamos a consultar nuestra página, confinemasonry.org, que es parte del Confinemasonry Network de EERI. Apreciamos su interés en esta introducción y esperamos que les sea de utilidad. En caso de tener dudas al respecto, por favor escríbenos a eeri.org. Y una vez más, muchas gracias por su atención.